Origen y significado de la palabra chairo. Chairo es una palabra utilizada para ofender a personas con ideologías específicas. Te contamos sobre su origen y significado. Chairo es una palabra de uso peyorativo que se utiliza en la política mexicana para discriminar, descalificar o relegar a los militantes o simpatizantes de las causas de izquierda. Aunque tiene distintos significados en el español, el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española señala que el masculino chairo se utiliza para denominar algunos platillos de América del Sur. En nuestro país, chairo tiene varias acepciones. El Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua registra cuatro usos. Como adjetivo Puede ser utilizado para denominar un producto de baja calidad o feo. Por ejemplo, mi nueva computadora está muy chairo. Como sustantivo Es usada por militantes de derecha para agredir a los militantes de izquierda o que simpatizan con causas ecologistas, feministas y antiglobalización. Uso despectivo Uso clasista para referir a personas de las clases populares, perteneciente a los pueblos originarios o con un español regionalizado. Su uso se puede catalogar como una práctica de discriminación. Uso popular Masturbación Como uso sustantivo femenino, similar al uso de la palabra chaqueta. Aunque a partir de 2018 su uso aumentó radicalmente en contraposición de la palabra fifí, la investigación considera que tiene mayor antigüedad como jerga política. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Masturbación 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 Masturbación